Cada día, nuevas y mejores carreteras para comunicar a más localidades y ciudades del país. Cada día, más comunicaciones que facilitan el comercio y el acceso a los servicios de salud y educación. Nuestro esfuerzo es para el presente y también para el mañana. Hechos para ti, hechos para tus hijos. ¡Gracias!